Gracias a Rodrigo que nos aclaró varias dudas respecto a esto de la inmigración. Pero hay otro tema en donde también las opiniones están divididas y que nos preocupa sobre todo a nosotras, a las mujeres y especialmente a las que somos mamás, que es el tema de la vacuna contra el papiloma humano. Finalmente la justicia paralizó la vacunación contra el papiloma humano en el Maule. Todos los detalles en la siguiente nota y luego un experto del Minsal aquí nos explica y nos aclara todas las dudas y mitos que hay sobre esta vacuna, así que háganos sus preguntas. Sigue la controversia por la vacunación de niñas menores contra el papiloma humano. Esta vez el foco de atención se encuentra en la región del Maule, donde la justicia paralizó esta inyección. Lo que pasa es que de alguna manera estas personas que interpusieron este recurso tienen todo el derecho de recurrir a la justicia, pero nuestro equipo jurídico también van a hacer las presentaciones respectivas, están trabajando en el tema para de alguna manera dar de baja esa orden de no innovación. Toda esta situación, sumándose a lo ocurrido en las ciudades de Arica y Chillán, se encuentra en el marco de un recurso de protección entablado por un grupo de padres y apoderados que reclaman por supuestos actos ilegales en el programa de vacunación masiva contra el papiloma humano. Y es que son varias las organizaciones y movimientos en contra de este tipo de vacunas, por considerarlas innecesarias. Pero realmente, ¿por qué están en contra de la vacunación? Todo lo que son contraindicaciones, todo lo que tiene que ver con reacciones adversas notificadas, incluso por el mismo fabricante, a través de los prospectos y los folletos de información, eso no se entrega, entonces para nosotros es preocupante y la gente está pataleando. Nosotros exigimos que la autoridad se preocupe de informar a los padres, pero informar periódicamente. Y la única forma de que tú puedas dar una información real es que tú entregues el folleto de información al paciente que trae cada vacuna. Y eso no se hace. Por su parte, también están quienes la apoyan, asegurando que son 100% seguras para nuestro organismo. La vacuna solo es positiva, es una vacuna que tiene un perfil de seguridad absolutamente acreditado. Esta es una vacuna que todas las organizaciones internacionales, sean de gobiernos o sean de científicas, como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, estudios hechos hasta este año, incluso para descartar algunos temas que algunas personas dicen que la vacuna podría haber producido, enfermedades raras, neurológicas, etc. Y asimismo, lo recalca el CRM subrogante de Salud del Maule, Rafael Santander. Lo que queremos manifestar es que esta es una política nacional y dar la tranquilidad a toda la población que esta es una vacuna segura. Se administra en más de 60 países, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Islandia, Dinamarca. Por lo tanto, no tenemos ningún reporte de estos países ni del ISP que haya alguna reacción adversa con esta vacuna. Si bien hay quienes están a favor o en contra, lo cierto es que la Corte de Apelaciones de Talca dio la orden de no innovar, bebida por padres y apoderados, lo cual significa que paralizó la iniciativa gubernamental en las niñas que usan sexto y octavo básico. Lo cual ha generado polémica en algunos sectores de la sociedad, ya que la falta de esta vacuna a temprana edad podría significar un aumento en contraer cáncer cérvico uterino. Niñas que hoy día estamos vacunando van a tener un riesgo 70% menor de tener cáncer de cuello del útero cuando sean mayores. La sexualidad no es un tema fácil de tratar, particularmente en Chile, en todas partes, pero en Chile sabemos cómo es. Por lo tanto, los padres tienden a pensar que a los 9 o 10 años cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad de sus hijas es algo que podría inducirlas a iniciar la vida sexual o cosas por ese estilo, digamos. Ahora bien, si los padres no quieren que sus hijos sean vacunados, ¿cuál es el paso a seguir? Tiene que concurrir al colegio, informarse por el equipo de vacunación y este le va a dar toda la charla y la información respecto a la vacuna y él tendrá que firmar un consentimiento, pero informado. No a priori por publicaciones de prensa sensacionalista. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con la medida tomada por la Corte de Apelaciones de Talca en paralizar la vacunación contra el papiloma humano? Salpate, ya hay muchas dudas que como madres también nos planteamos. Ya se están vacunando en algunos colegios y en estos establecimientos muchas apoderadas han tomado la decisión de no mandar ese día a sus hijas al colegio para que no las vacunen finalmente. Hay dudas, por ejemplo, de los efectos secundarios de esta vacuna que es muy nueva, que puede generar cierto grado de infertilidad en futuro. Son muchas las preguntas que como mamá nos hacemos y para contestarlas, ¿está con nosotros? Don Fernando Muñoz, doctor, el jefe del Departamento de Inmunización del Ministerio de Salud. ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos. A ver, hay muchas dudas respecto a este tema, hay muchos temores respecto a esta vacuna que en alguna parte del mundo ha sido bautizada como la vacuna de la discordia. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta vacuna? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La vacuna contra los virus del papiloma humano, que protege básicamente contra el cáncer del cuello del útero y también contra las verrugas genitales, que es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente entre los jóvenes, es una vacuna hoy día sumamente probada respecto a su seguridad. Se han puesto millones de dosis de esta vacuna en el mundo, la ponen en sus programas de vacunación 66 países del mundo, prácticamente todo el mundo desarrollado y en el último tiempo países de África que han tenido donaciones para poder usarla, porque en esos países el cáncer del cuello del útero es muchísimo más frecuente. Por lo tanto, se han hecho todos los estudios comparando niñas vacunadas y niñas no vacunadas para ver si todos estos efectos que se denuncian a veces en las redes sociales pudieran existir. ¿Ya? Parálisis de Guillain-Barré, enfermedades tromboembólicas, etcétera, etcétera. En ninguno de esos enormes estudios se ha visto y se ha podido demostrar que haya una asociación entre la vacuna y esos riesgos. La vacuna, como todas las vacunas inyectables, por supuesto, produce dolor, ¿no? Y a veces una inflamación en el sitio de la punción. En el año 2014, cuando nosotros empezamos a vacunar, algunas niñitas, fueron cinco, en un colegio, presentaron después de la vacunación una sensación como de que se iban a desmayar, ¿ya? Como una fatiga, ¿ya? Después de eso no lo vimos, tomamos las precauciones también de que siempre las niñitas se sentaran después de la vacunación, etcétera. Y no se nos ha vuelto a repetir. Eso ha pasado en otros países también. Hay un caso en Colombia que ha sido muy comentado en las redes sociales, ¿no es cierto? De una escuela en un pueblo rural en el cual se produjo como una epidemia de desmayos cuando estaban vacunando. Obviamente se hicieron los estudios tanto por el gobierno colombiano como por organismos internacionales. Y lo que se pudo ver es que no había tampoco esa relación, que niñas que no las habían vacunado todavía también se desmayaron, ¿ya? Esto es, parece que esas reacciones tienen más que ver con la edad de las niñas, que son niñas prepúberes o púberes recién, en las cuales se producen este tipo de reacciones como de psicógenas masivas, las llaman los psiquiatras, ¿no? Que es como una especie de contagio de que lo que te va a pasar, etcétera, te va a doler, ese tipo de comentarios. Y si uno no se prepara bien, a veces se producen esos temas, pero no tienen nada que ver con la vacuna. ¿Es muy segura la vacuna? Doctor, ¿usted qué le diría a todas esas madres que no? Ya estamos de regreso a Chile y estamos con el doctor Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, conversando un poco lo que ha pasado con las madres que no están mandando a sus hijas al colegio para evitar la vacunación y puntualmente lo que pasa en la región del Maule, en donde se suspendió la vacunación contra el papiloma humano. Varias son las mujeres, son las madres que han puesto este recurso en la justicia, recurso que fue acogido por la justicia, y lo que llama la atención puntualmente es que una de las madres que fue la primera en entablar esta acción legal fue Carmen Luisa Naranjo, que es técnico en la enfermería, y dentro de las otras madres también hay, muchas de ellas son ligadas al ámbito de la salud. ¿Qué le parece a usted eso, doctor? Porque si yo tengo la mamá de una compañerita de mi hija, es precisamente ligada a la área de salud y pone este recurso, claramente yo le creo a ella. ¿Algo se explica? La verdad está la desconfianza. A ver, primero déjame hacer una aclaración. La aprobación de la orden de no innovar en el recurso de protección en Talca rige para 15 niños que son las que están identificadas en el recurso. La corte no ha ordenado que se suspenda la vacunación en la región. Obviamente para nosotros es preocupante y por lo tanto también estamos contrarrestando eso y entregando nuestros argumentos de por qué nos parece inadecuado el recurso, nos parece no proceder. Ahora, quienes la han presentado, han presentado el mismo texto en todas prácticamente las cortes de apelaciones. Hasta el momento nosotros llevamos contabilizado 12. Algunas cortes lo han rechazado, o sea, no lo han admitido a discusión, otras lo han admitido a discusión y no han aprobado la orden de no innovar, o sea, no ha afectado a ninguna vacunación. Talca es la única que aprobó la orden de no innovar y ayer hizo una aclaración para que quede muy claro que eso de aprobarse y entrar en vigencia afecta solo a las 15 niñas identificadas. Respecto a los profesionales de salud, o a los trabajadores de salud, en Chile hay más de 150 mil trabajadores de salud solo en el sistema público. No es raro para los que nosotros encontremos que en personal de salud hay y priman también algunos mitos que priman en la población general. De hecho, a veces nos cuesta que se vacunen contra la influenza, por ejemplo, nuestros propios funcionarios, porque tienen la misma mitología y dicen, no, el año pasado me vacuné y me refrieé igual, o me refrieé más, o qué sé yo. Entonces, es algo que existe y contra lo cual lo único que podemos hacer es fortalecer la educación. Así que a mí la verdad es que no me extraña especialmente que haya funcionarios de salud. De pronto también ellas son bastante susceptibles a informarse a través de las redes sociales, en donde la difusión requiere de cierto análisis. El problema es que solo una solución, me refiero a que lo que usted propone, y como me imagino podría ser de otra manera, que es su especialidad, ofrecen un punto de vista de cómo solucionar farmacológicamente las cosas, habiendo tantas alternativas que para otras personas les resulta. La verdad es que yo no tengo aquí cómo presentarles estudios, pero sí me ha tocado encontrarme con grandes médicos premiados que algunos no están contra la salud, países enteros como Japón, que son un poco reacios a buscar métodos preventivos en vez de sencillamente juntar a todo el ganado humano y cortarlo. Y aparte que está el problema de la farmacéutica, que hay una desconfianza, y ahí hay que decir que no, no es gratuito. De estos tremendos negocios de comprar 20 millones de vacunas a una empresa, y de ahí, digamos, no sé cómo se arreglar los bigotes, porque las cosas son como son. No, yo te entiendo, yo creo que es válido lo que plantea. O sea, precisamente yo creo que eso es lo que explican las desconfianzas, ¿no? Porque obviamente hay intereses económicos importantes aquí. De hecho, en Chile vivimos una disputa muy fuerte entre dos productores de vacunas contra papilomas, ¿no es cierto? Uno que tiene una vacuna con dos virus, que van solo al cáncer, y otro que tiene cuatro, que es el que nosotros elegimos, ¿no? Y eso, por supuesto, trae repercusiones en la discusión pública, ¿no? Ahora, eso no significa que existiendo esos elementos, uno pueda, solo a partir de eso, tejer la teoría conspirativa, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, porque para eso yo lo tengo que mirar desde la perspectiva de la salud pública. Y por lo tanto, en esa perspectiva, eso lo sabemos desde mediados del siglo pasado, ¿ya? Existe una cosa que es la historia natural de la enfermedad. Todas las enfermedades reconocen una historia natural en que uno primero se siente súper sano, pero están jugando en uno los elementos que de repente se desequilibran, ¿no es cierto? Después viene una etapa en que todavía no tenemos síntomas, pero algo se dañó adentro, ¿ya? Y después viene una etapa donde tienes síntomas y no te queda más que tratar. Entonces, ¿cuál es el ideal de las medidas de salud pública para controlar a una enfermedad? Tener medidas en todas las etapas de esta historia, ¿ya? Que se llaman prevención primaria, por ejemplo, cuando es una vacuna e intervienes antes del daño, ¿ya? Se llaman diagnóstico precoz o prevención secundaria cuando le hace, te hace un paparicolado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces yo logro detectar a tiempo y trato, ¿ya? O se llaman prevención terciaria cuando no me queda más que curar. Y ahí, en caso del cáncer, es muy interesante el cáncer del cuello del útero porque es una de las pocas enfermedades que uno tiene herramientas efectivas en todas las etapas. Sí, pero en un día, doctor, esto es nuevo también, pues entonces es un poco lo que asusta. Sí, sí. Déjame decirle una cosita, porque finalmente usted nos contaba de que el primer país...